Con la participación de autoridades locales y vecinos del sector se lleva a cabo la inauguración del nuevo espacio público del sector José Joaquín Pérez, el cual era un anhelo de la comunidad para hacer mejor uso de los lugares públicos y entregar un lugar destinado a la recreación. En la ocasión estuvo presente el alcalde Jorge Rivas junto a concejales de la comuna quienes destacaron la construcción de este lugar, el cual permitirá que los vecinos de todas las edades puedan hacer uso de sus distintas instalaciones. Para el alcalde Jorge Rivas este es un gran proyecto porque permite entregar espacios para la recreación de los vecinos a quienes aprovechó de felicitar porque esta fue una iniciativa surgida desde ellos. Yo lo decía, necesitamos construir más espacios como este, necesitamos más plazas, necesitamos más áreas verdes, por eso es que obviamente estamos llegando también con este tipo de proyecto, con la ejecución de esta obra acá a estos sectores como JJPR, como la población burbeo, como el sector de las canoas a través del cual ya hemos terminado también un diseño en este mismo orden de cosas. Porque es necesario, está comprobado de que el planeta también necesita recuperar espacio. Necesitamos ciclovías, necesitamos juegos, necesitamos plazas activas, necesitamos mobiliario urbano. En definitiva necesitamos hermosear los lugares, los sectores donde vive nuestra gente. La presidenta de la Junta de Vecinos del sector, Marisol Sepúlveda, agradeció a las autoridades, en especial al alcalde y a la concejal Luz González, ya que dijo, ellos fueron los grandes gestores de esta iniciativa. Nosotros aquí tenemos hartas personas de tercera edad y sé que en el verano ellos, hay muchas personas que viven solas en su casa y los sirve para venir a conversar, a juntarlos, para que se relajen un rato, para que como comunidad lo une más. Los concejales presentes en esta inauguración también se mostraron contentos por entregar este espacio a los vecinos de José Joaquín Pérez. Bueno, agradecer esta invitación, muy contento de que este proyecto ya hoy día sea una realidad, especialmente para los vecinos del sector de J. Pérez. Creemos que con este proyecto vamos a finalizar un proyecto que era un anhelo de la comunidad de este sector. Hoy día contento y feliz, también agradecer al gobierno regional a través de estos fondos FRIL que se pudieron concretar este proyecto y especialmente pedirle a los vecinos de este sector a cuidar este nuevo espacio público que es para ellos, especialmente a los niños, a los jóvenes, a que cuiden. Agradecer también a nuestro consejero Patricio Pinilla que nos dio la oportunidad de poder patrocinarnos este proyecto junto al alcalde y como concejal poder haber sido un aporte también en esto y ayudar a gestionar al alcalde los recursos para tener este logro para estos vecinos y que están felices porque aparte de servirles, de prestarles utilidad también, ellos están emocionando su sector. Siempre las cosas nuevas generan alegría y no podría ser menos en esta ocasión donde en este sector estamos entregando un espacio a la comunidad, principalmente a los niños y adultos mayores y para todo en general porque es un sector que está un poquito distante del centro y por lo tanto muchas veces la gente está un poco ajena al quehacer del centro de la ciudad donde tenemos otras cosas. Creo que también en los sectores aledaños a la comuna o del centro sienten que las autoridades han ido escuchándolo y se han ido concretando estos sueños y estos proyectos que nacen de las ideas de la gente. Es tanto así que ya estamos trabajando, como también lo señalaba el alcalde en su discurso, con dos proyectos muy similares a este mismo para replicarlo en el sector de O'Higgins, otro en el sector de Barros Arana, donde también estamos conversando con nuestros consejeros regionales para apoyar estas iniciativas y poder concretarlas dentro ojalá de este año. El espacio público José Joaquín Pérez corresponde a una construcción de un área de esparcimiento público del sector, el cual fue postulado al Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL, el que fue aprobado por el gobierno regional, contempló la construcción de un área que cuenta con plaza activa, ciclovías, juegos de entretención infantil, accesos vehiculares con adoquines, además de escaños, basureros y áreas verdes, todo ello en una superficie aproximada de 1.600 metros cuadrados, lo cual tuvo una inversión cercana a los 60 millones de pesos.